Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar de la semana del 5 al 11 de agosto. De verdad que una de mis semanas favoritas del 2019. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, la semana pasada, aquí como para traerlos en contexto rapidito, la semana pasada fue la luna nueva en Leo y yo les comentaba que se dio con un estelium en Leo. Estaban el Sol, la Luna, Venus, Marte y Juno. Un estelium en Leo. Y que esos planetas en Leo estaban en tensión a Urano en Tauro. Les decía, estamos tercos. Queremos un cambio, queremos sentirnos vivos, queremos tener validación. Leo. Pero la cuadratura Urano en Tauro es, pero quiero que sea mi manera. Y quiero que sea de la manera que lo he hecho siempre. Y es como, no, 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 no. De todas maneras, aunque fueron tensiones, son tensiones sumamente positivas porque, bueno, toda tensión que nos lleva a romper con nuestros propios bloqueos no está nada mal. Yo siempre se los digo, un mal día para el ego es un buen día para el alma. Visto de otra forma, una tensión que nos lleva a despertar y avanzar no está ni tan mal. Entonces, esa luna nueva en Leo todavía estamos bajo su energía. Abrió, como todo evento lunar, un ciclo de seis meses, pero las dos semanas después del evento, es decir, las dos semanas después de ese 31 de julio, la energía está mucho más fresca. Estamos en ese momento con energía súper fresquecita. Todavía estamos pasando por esas cuadraturas a Urano de, es que soy terca, Dios mío, es que así no lo puedo seguir haciendo. O tengo que encontrar una manera diferente de hacer lo que quiero hacer. Sí, tiene que cambiar. O tengo que cambiar. O tengo que romper mis decretos. Tengo que darme el permiso de querer brillar. Ok. Llegamos a esta semana del 5 al 11 de agosto. Y el título de la infografía se llama Atrévete a soñar. ¿Por qué atrévete a soñar? Se trata de que la astrología es maravillosa y se encarga de traernos todo a nuestra casa y no tenemos que poner nada de nuestra parte. No. La astrología nos habla de la influencia disponible. Y si nosotros queremos vibrar con eso, aprovechamos lo que está disponible según lo que queremos hacer o impulsar. Esta semana tenemos de verdad pocas alineaciones, como que de lunes a viernes, muy pocas. Toda la acción se concentra el domingo 11, pero aunque en la semana tenemos poquitas, tenemos dos súper, súper buenas. Primero que nada, ustedes saben que entró el sol en Leo y unos días después entró Venus en Leo. Venus va así como detrás del sol, detrás del sol. Porque ellos van a estar juntos del 11 al 14 de agosto en lo que se llama un Venus Star Point, un punto venusino. Es una conjunción entre Venus y el sol que marca un punto en el mandala bellísimo que hace Venus alrededor del sol. Y siempre que el sol y Venus se unen, hay que evaluar si Venus está directa o está retrógrada. En este caso, Venus está directa. Es una conjunción que purifica el deseo y se da en Leo. Y tiene que ver con que realmente tenemos mucha ansia, mucho deseo de todo lo que les he estado hablando. De sentirnos vivos, de darnos atención, de llamar la atención por las razones correctas, de darle tiempo a nuestro talento porque queremos pulirlo o queremos sencillamente ya compartir nuestra luz al mundo, etc. Entonces, bueno, Venus y el sol están súper cerquita. Ya están en conjunción, pero están en el besito del Venus Star Point la próxima semana. Pero juntitos, esta semana del 5 al 11, crean un trino a Júpiter en Sagitario. Y lo fuerte y hermoso de esto es que, uno, sol y Venus en Leo en trino a Júpiter en Sagitario solamente puede ser una vez cada 12 años. Porque a Júpiter le toma 12 años llegar a Sagitario. Y la otra cosa es que Venus no, pero el sol, el sol en Leo está en residencia. El sol está en su casa. Ven Júpiter en Sagitario, está en residencia, está en su casa. Tenemos un trino del sol en su mayor fuerza, de Júpiter en su mayor fuerza. Y hay un tercer factor. Júpiter está estacionario. ¿Qué significa eso? Júpiter, como todos los años, en todos los signos, retrograda por cuatro meses. Empezó a retrogradar en abril. Ya va a despertar el 11 de agosto, que es al final de esta semana. Por lo tanto, Júpiter, al momento de conectar con el sol y con Venus, él metió el freno de mano y está parado en su carro. Y cuando un planeta está estacionario, porque va a cambiar de dirección desde nuestro punto de vista, tiene más fuerza. Por lo tanto, vemos al sol y a Venus hablando de un deseo que queremos encarnar. O sea, Venus es deseo, Sol es esto, yo, mi esencia, mi chispa, mi presencia, todo. El Venus se va a unir al sol, que es me hago deseo, me hago el deseo. Conectan con Júpiter, que es expansión, que está estacionario, a punto de arrancar directo. Y Júpiter está en Sagitario, que es expansión, extranjero, ir más allá, conocer nuevos territorios, hacer algo que no he hecho. Esto está muy, muy bueno. Es algo que solamente podemos tener una vez cada 12 años, como acabo de mencionar. Y se trata de dar un paso adelante para un crecimiento que a lo mejor no vamos a ver mañana. El día que uno siembra la semilla no es el mismo día que uno se come la fruta. La semilla la sembraron con la luna nueva en Leo. Este es el momento para decir, a pesar de mis miedos y a pesar de que me cuesta mucho cerrar los ojos y ver esto para mí, yo de verdad creo que quiero ir por ello. Hay muchas cosas que ni siquiera nos atrevemos a entretener en nuestra mente porque, qué loca yo pensando que eso me puede pasar. Eso no me puede pasar. Vamos pues. Lo primero que hicieron las planetas en Leo fue un trino a Quirón retrogrado en Aries. ¿Quién soy yo para no merecer eso? ¿Por qué no? Y ahora con el trino a Júpiter en Sagitario es el primer paso hacia la abundancia. Tengo que darlo adentro. Tengo que creer que es posible. Aparte de eso, todo aquel esfuerzo que hayan hecho en los últimos meses para todos aquellos temas tipo Júpiter en Sagitario, que si pasaporte, visa, residencia, asunto legal o cualquier movida que ustedes quieran hacer de corazón, Leo, por sentir libertad, Júpiter en Sagitario, esta es la semana para dar así sea un pequeño paso. Así que aprovechenlo. El fin de semana tenemos muchos eventos, todos el 11 de agosto que es domingo. Mercurio entra en Leo. Recuerden que Mercurio ya había entrado en Leo, pero se devolvió. Mercurio finalmente entra en Leo. Otra vez, Júpiter arranca directo. Súper importante. Y Urano empieza a retrogradar. Para saber qué significa cada uno de estos eventos, cómo juegan uno con el otro, cómo podemos nosotros aprovecharlos, busquen ya el horóscopo en la sección para miembros que está disponible para ustedes. Que tengan excelente semana y bueno, ya lo saben, nos vamos a ver varias veces con videos, con posts, con explicaciones y todo lo que se me ocurra para poder transmitirles la información y que aprovechen lo que tenemos disponible. Bye.